¿Qué son las declaraciones Mayeli? Oye, ella dijo que tú estabas muy enamorado de ella, que tú babiabas por ella, pero que después de este trío, que ella confirma después de eso. Después de que lo publicara en una revista hace mucho tiempo, las cosas cambiaron. Pues mira, al menos yo nunca estuve involucrado en un trío, yo creo, no sé ella, no puedo hablar de ella. A lo mejor ella en sus aventuras no te puedo decir nada. ¿Ni en sueños de tu hijo? Bueno, pues en sueños creo que cada hombre lo soñamos, pero la verdad no te puedo comentar nada de eso. Yo, al menos yo estoy bien tranquilo, con mi conciencia, y te vuelvo y te repito, tengo un par de adolescentes que ya entienden todo, y yo creo que es más importante la mentalidad de ellos que la vida que pueda estar viviendo cada quien, ¿no? Pero ella se dijo que era una modelo que conociste tú en un video tuyo. Como te digo, yo nunca estuve involucrado en ningún trío. Si ella estuvo por su parte, pues la felicita. Yo creo que no sé qué decir en ese aspecto, no te puedo comentar, ¿no? Simplemente no fue lo del trío, sino que yo fue algo, a lo mejor unos comentarios de una, consideraba a su amiga, que te dijo que tenía una relación con su cirujano, que le mandaba flores, y que tú le pediste el teléfono a Mayeli para checar su teléfono y todo esto. No fue tal el trío, sino tal... Yo nunca le voy a tener que checar el teléfono a ninguna mujer. Yo creo que en cuanto entra la idea de desconfianza en el hombre, yo creo que es mejor abrirte y así de fácil. Yo creo que ustedes, si checan los videos anteriores de hace cinco años, como te digo, porque hace cinco años sucedió todo este rollo, entonces yo creo que ahí van a saber ustedes las respuestas, ¿no? Yo, como te digo, nunca he hablado mal de la mujer, nunca he hablado absolutamente nada de ella, entonces ella pues va a tener que... pues esa es onda de ella. Yo creo que si esto le beneficia a ella, estar haciendo estas cosas, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que toda mi YouTube me utilice a mí, ¿verdad? Oye, ella te... Para sobresalir, ¿no? Ella también, ella también. No, es que a mí no me molesta porque, como te digo, yo estoy bien limpio de la conciencia. A mí lo único que me preocupa es la mentalidad de mis hijos, que son ya dos adolescentes que ya están viendo todo en redes sociales, ya escuchan todo. Y pues lo de mi esposa, ¿no? Lo de mi mujer, o sea, qué injusto, ¿no? Que tienen que... Te pintas como celoso, sobre todo, que posesivo. Y que ella decidió agarrar sus cosas y decirte, me voy y no regreses. Yo creo que ustedes, si yo fuera un hombre celoso, nunca lo hubieras conocido. Bueno, yo creo que voy a decirte, me voy a decirte, me voy a decirte. Gracias.